La policía de Hong Kong admitió que puso en peligro la seguridad de los periodistas durante la jornada navideña y en el marco de los choques con los manifestantes. Reconoció que fue inapropiado mostrar la identificación de un reportero frente a una cámara de transmisión en vivo a la víspera y se comprometió por cooperar con la investigación. Había algo inapropiado en el oficial de policía responsable de detener e investigar al periodista, dijo el vocero policial Kenneth Kuo Kachuen en declaraciones al diario South China Morning Post. El incidente ocurrió este jueves dentro de un centro comercial en el distrito de Tai Po durante enfrentamientos entre elementos y manifestantes. Ronson Chan, del Stunt News, cubría los acontecimientos y al preguntar si los hombres encapuchados que golpeaban con bastones eran policías, fue acorralado. Además de exponer ante la cámara en vivo su nombre, tarjeta de identificación y fecha de nacimiento, la Asociación de Periodistas de Hong Kong y la Asociación de Fotógrafos han señalado que eso fue publicar deliberadamente la información del reportero. Anteriormente, el gremio ha denunciado que se intimida a los reporteros que cubren las manifestaciones disparándoles balas de goma y gas pimienta.